Con Brian Delgado. Brian, ¿cómo te va? Bien, aquí. Vení a entrenar. ¿Cómo has encontrado a los compañeros de equipo? Bien, todos nos llevamos bien aquí, somos amigos. Compartimos el balón. ¿Qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado dominar. Yo juego de volante de cinco, me gusta jugar así. Y así juego. ¿Y con qué jugador te identificas? El Barcelona. Quisiera llegar a jugar el Ecuador. Si es posible, ¿no? Sí. ¿Y obviamente de qué equipo eres de Barcelona, me dijiste? Sí. Entonces, en todo caso, muéstrame tus características y tu fútbol.